Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Con. Escuchamos con mucha atención, Ernesto. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues, con nuestro indicador, y bien, el más oportuno de nuestros indicadores, para el mes de abril estamos estimando un crecimiento que podría ser de hasta el 4.2% anual, el IGA de Arril. Sí, 4.2%. 4.2%. Después de haber conocido una estimación preliminar del primer trimestre en el PIB por parte de INEGI, el 3.8%. Es decir, el dinamismo prevalece todavía en el mes de abril. Voy a dar algunas de las cifras de los componentes de este indicador, donde se evidencia que sí sigue habiendo todavía fuerza en la actividad económica, sorprendentemente. Lo digo sorprendentemente porque, por ejemplo, la manufactura norteamericana, en el indicador de gerentes de compra, pues, ya acumula seis meses abajo de 50 puntos, lo que implica contracción económica. Bueno, pues, por ejemplo, en el sector automotriz, la producción de automóviles en el mes de abril creció 17% anual. La venta de exportación es prácticamente 5% anual, 4.99%, y la venta de automóviles en el mercado interno creció 16%. Otro de los ingredientes del indicador es las ventas a mismas tiendas de la ANTAF. En el mes de marzo había una contracción del 2.5% en términos reales anual. Para el mes de abril, pues, en lugar de una contracción, hay cero variación, ni frío ni calor, en términos reales. Se creció al mismo ritmo que la inflación, un poquito más del 6%. Pero, bueno, pues, es mejor ese dato que el que se tenía en marzo, donde se veía, pues, una contracción en el consumo bajo tiendas comparables en términos reales. Otro de los indicadores es la creación de puestos de trabajo en el IMSS. Creció al 3.8% anual en el mes de abril. O sea, hay una muy buena creación de empleos. La tasa de desempleo, pues, en los niveles más bajos, 2.6%. Es decir, el conjunto de indicadores nos está dando para tener esta estimación del 4.2% en el mes de abril. El crecimiento del segundo trimestre podría ser de alrededor del 3.5%. Y, por lo tanto, el crecimiento del primer semestre podría andar entre el 3.6% y el 3.7%. Mucho más alto de lo que todo el mundo estábamos previendo. ¡Qué barbaridad! Son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias. Si se hubieran hecho las cosas de manera correcta, tendríamos índices mucho mayores que los que ya mencionas y que son relevantes tomando en cuenta el promedio de crecimiento que ha tenido el país en los pasados 20 y tantos años hasta el 2018. Así es, coincido contigo. Podríamos estar viendo a lo mejor crecimientos arriba del 5% en el PIB. A ver, ¿cuánto tarda la economía mexicana o cuánto previsiblemente tardaría la economía mexicana en hacer acusos de recibido del proceso de desinfle económico estadounidense, Ernesto? Normalmente, lo que hemos visto en la experiencia histórica, es un trimestre después, ¿no? Si Estados Unidos cayera en una recesión, un trimestre después estaríamos nosotros entrando en recesión. Pero fíjate que los indicadores de gerencia de compra, que son los más oportunos, ¿no? En todo el mundo también nos están dando una señal donde se ve todavía lejana esa recesión. Puedo dar los datos, ¿no? El indicador global ISM, que calcula J.P. Morgan, para manufactura está en 49.6, o sea, abajo de 50 puntos. Pero el indicador de servicios está en 55 unidades. Abajo de 50 puntos es contracción, arriba es expansión. 55 puntos. El indicador global de servicios es mercados internos en distintos países, muy fuertes todavía. Es decir, la fiesta de la liquidez y de la inyección de subsidios y de dinero, ¿no? Todavía no termina en las economías. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Bien. Claro, en contraparte hemos tenido inflación alta. Perdón. Sí, sí, perdón. Sí. En contraparte hemos tenido inflación alta. Inflación alta que tiende a disminuirse. Gracias. Ernesto, con enorme cariño, respeto y agradecimiento por tu siempre fina y muy precisa intervención en materia de análisis. Te agradezco mucho. Que tengamos todos un buen inicio de semana. Así es, una excelente semana para todos. Eres muy amable. Te mando un abrazo. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Que tienes hartos saludos, ¿verdad, Miriam? Sí, como siempre, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí todo tu club de fans saludándote como siempre. Y rápido te leo algunos de los saludos que hay para ti, que son de Eduardo Carriola Nava desde Laredo, Texas. Te manda un fuerte abrazo. Igualmente, Eduardo. Manuel Licea también desde Ciudad Juárez. Manuel, un abrazo también. Y también por acá a Alberto Villegas. Adolfo Villegas también te manda saludos, entre otros. Muchas gracias. Un abrazo, Adolfo. Gracias. Muchas gracias a todos. Te apreciamos bien. Muchas gracias. Bueno, el asunto de la migración...